Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir o cómo encontrar el Seer Pumpkin Head ¿Vale? Este chico de aquí me voy a poner el efecto de fuerza Y básicamente es este mob de aquí, que cuando tú lo golpeas, pues, como estamos viendo, tiene distintas fases y tal Y termina dándote todos estos drops que vemos ahí, ¿vale? ¿Qué drops tiene? Tiene estos drops que serían Holiday Candy, que nos da un montón de saturación La Pumpkin Star y el Soul Saver, ¿vale? ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues básicamente con la Infernal Evil Pumpkin Si os estáis preguntando, teóricamente la Infernal Evil Pumpkin no tiene ningún crafteo O sea, la normal al menos no tiene, ¿vale? Pero parece que hay otra que sí Bueno, la diferencia es que una funciona y la otra no, ¿vale? Entonces, esta Infernal Evil Pumpkin nosotros la encontraremos por ahí, ¿vale? Literalmente la encontraremos rodeada de velas O sea, probablemente la encontremos así, en medio de un bosque, en medio de donde sea, las velas encendidas ¿Vale? Y una vez la rompes, como veis, pues, spawnea este señor, ¿vale? Y diréis, ¿lo puedes encontrar naturalmente? Pues no estoy seguro, pero creo que no De hecho, la única forma que yo he visto de encontrarlo es con el Infernal, ¿vale? Así que nada más que decir, espero que os haya gustado Recordad que se puede llegar a dropear el Fendland, ¿vale? Que nos sirve también para tener su caballo Que la verdad que está bastante chulo Y poco más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos Chau, chau